Lo que voy a contar no es un secreto. Todo el mundo lo sabe. A las palomas nos encanta el tenis. El tenis, sí, nos vuelve locas. Nos entusiasma. Nos chifla. Y el tenis aquí, en Inglaterra, tiene un nombre propio. Wimbledon. La puntualidad. El olor del césped recién cortado. El color blanco para nosotras es un ideal de belleza. Nuestra pasión por el tenis nos lleva a veces a correr algunos riesgos. Pero desde el año 2000 nos prohíben asistir al torneo de tenis más antiguo del mundo por culpa de Rufus. Aunque por suerte siempre terminamos encontrando un sitio donde ver los partidos. del 27 de junio al 10 de julio Wimbledon en Movistar Plus.